Nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos busca por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. Es de homicidio, impunidad para mi asesino. Es la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. Todos los bajos no pueden. El violador eres tú. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú. El violador eres tú. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves Es femicidio, impunidad para mi artesino Es la aparición, es la violación Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía El violador eres tú El don los pagos Los jueces El Estado El presidente El estado opresor es un macho violador El estado opresor es un macho violador El violador eres tú El violador eres tú Duerme tranquila, niña grosente Sin preocuparte del bandolero Que por tus sueños, dulce y sonriente Ven al formante carabinero El violador El violador eres tú El violador eres tú El violador eres tú El violador eres tú